En fecha navideña los Águilas para despedir al equipo de los Yaquis y los Yaquis se hacían sentir en la segunda entrada con este imparable a la pradera izquierda, la perdía Leo Germán y aprovechaba a padres para darle la ventaja al equipo de los Yaquis una carrera por cero Alfonso. Y sería precisamente la novena entrada cuando ante la situación en los picheos ahí molesto Leo Eras y estaba el tambor batiente el picheo del equipo de los Águilas de Mexicali por conducto de Edgar Gómez que encerró entonces llevándose la victoria. Sí Edgar Gómez sacando esos tres últimos outs de la novena vendría Mexicali parecía trabajo justo para salvar de Manny Acosta pero regalaba senderos o llenaba los senderos regalando esa base por bola a Leo Germán se congestionaban y venía el primero en la alineación Chris Robertson que sacaba esta línea al hueco izquierdo central. Contreras ya no hace por ella Ríos anotaba sin problema y Salazar se descolgaba desde segunda para dejar tendidos al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón.